Una persona que gane 2.000 euros en España trabaja la mitad del tiempo para el Estado. Esto es un secreto. Probablemente no lo digan hoy tampoco en el telediario de Televisión Española, pero el sistema está muy bien montado para que seamos enfermos, para que seamos pobres y para que seamos inconscientes. Esta vez tenemos a grande Serjo Fernández. Damos la bienvenida a Serjo Fernández. Serjo Fernández. Serjo Fernández. Serjo Fernández. Y a lo que me dedico es a ayudar a que las personas que quieren emprender puedan hacer. Cada día utilizamos el dinero desde que nacemos hasta que moremos. Y curiosamente, casi nadie ha aprendido nada sobre dinero. Históricamente, si coges casi cualquier periodo de la historia, una persona que hubiera ahorrado el equivalente a 5 euros al día durante un periodo de 40 años metido en bolsa, al final de ese periodo sería rica. Hostia, 5 euros, ¿eh? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que toda verdad ignorada prepara su venganza. Tú no puedes no mirar a la salud y esperar que no haya una consecuencia. Tú no puedes estar sin mirar al dinero y esperar que las cosas van a ir bien. La única manera de que una persona cambie de clase social, tenga más salud, esté mejor con su pareja, solo hay una vía, solo hay una. Hablando de educación, ahora estamos justo en un momento en el que la gente que esté viendo esto puede aprender gratuitamente acerca de hábitos de dinero y de libertad financiera con las jornadas de libertad financiera, se pueden apuntar en la descripción. Pero, claro, tú cuando te planteaste hacer el Máster de Libertad Financiera, ¿cuál viste que era el problema, aparte de todo lo que hemos comentado, y por qué nace y qué es lo que se van a encontrar la gente dentro? Máster de Libertad Financiera, en cierto modo, fue una promesa a la vida. Cuando yo arranqué con todos los temas de libertad financiera, yo hice lo que siempre hago, que es estudiar, formarme, leer, preguntar, no sé. Soy curioso, me gusta aprender y luego lo que aprendo me gusta sintetizarlo para que eso se democratice y llegue a más personas. Y entonces, yo arranqué y me di cuenta de que los... Es que yo me acuerdo, pero como si fuera ayer. Bueno, mírate, os contaré otra anécdota graciosa. O sea, yo he bajado a la librería de Lavapiés, donde vivía hace un montón de años, y pues imagínate la librería de un barrio céntrico de Madrid, como de izquierdas, no sé, toda esta cosa, ¿no? Y era todo el proceso revolucionario en Chile de Pinochet, yo que sé, cosas así, ¿no? Que bien, ¿eh? O sea, que no tengo nada en contra de eso. Pero yo llegaba allí y yo decía, me puede dar, por ejemplo, me puede encargar... Nunca los tenían los que yo quería. Y entonces, ¿me puede encargar, por favor, padre rico, padre pobre, cómo ganar amigos e influir sobre las personas en inteligencia emocional? Y la mujer me miraba así, sí, te los tengo el lunes y tal, vale. Y esto semana tras semana, y ya llegó un día, me preguntó si estaba bien, que fue un acto muy bonito por su parte, ¿sabes? Porque creo que fue cuando me llevé los libros de Carnegie, y me miró así y me dice, ¿tú estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Sabes? Como que le di pena, ¿sabes? Como que he debido decir, hostia, este chico está fatal, o sea, ¿por qué lee todos estos libros, no? También para que nos hagamos una idea de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Robo Vino, yo empecé a leer todos estos libros, y yo leía los libros del Kiyosaki, que me los leí todos, cuando digo todos es todos, no es un... Y yo decía, claro, esta gente hablaba de comprar y vender edificios, de exenciones fiscales, de estructuras internacionales, y yo decía, pero macho, pero es que entre mi piso de lobapies y esto, aquí hay un vacío, pero esto cómo se salta, o sea, era como estar al borde de un precipicio y ver al otro lado del precipicio, y hay un mundo casi medio entre la niebla, de lo lejos que estaba, era como lo de Indiana Jones, ¿sabes? ¿Sabéis visto la peli de Indiana Jones, que se pasa toda la película buscando el santo grial, y hay un momento en el que ya lo tiene del otro lado del precipicio, y su padre, que está ahí herido, y le dice, hijo, confía, y el Indiana Jones mira así para abajo y dice, joder, confía, pero si aquí hay un precipicio, y el padre, hijo, confía, y hay un momento que da un paso sobre el precipicio, y justo cuando da el paso aparece un puente invisible, ¿no? Que tira una roca, tiene unas piedras, y entonces se ve que aparece el puente, ¿no? Y yo decía, pues yo no me atrevo a dar el paso sobre el precipicio invisible, ¿no? Entonces, el máster de libertad financiera fue mi promesa a la vida de decir, entre un sueldo normal y la libertad financiera, ¿quién me dio ahí etapas? Nadie las cuenta, muchísimo menos nadie las hace accesibles, y yo cuando llegue a un sitio en el que me considere legitimado y en el que me considere capaz de ponerme delante de un micrófono a defender esto, me voy a montar un equipazo de profesionales con los que vamos a ayudar a la gente a que den ese paso. Mira, nunca lo había explicado así, pero creo que es una buena metáfora. ¿Y crees que la libertad financiera entiende de una cifra? ¿O no tiene nada que ver con tener un millón ya es libertad financiera? Hay una cifra mínima, o sea, vamos a ver, la libertad financiera, atendámonos a la definición, ¿no? Que cada uno la expresará con sus palabras, pero en pocas palabras es esto, es el momento de tu vida en el que no tienes que trabajar salvo que lo desees, sin depender de nadie. Es decir, que tienes suficientes ingresos pasivos para que tú puedas levantarte por la mañana y no tener que ir a trabajar. Yo toda la gente que conozco que tiene libertad financiera y conozco unos cuantos, todos elegimos trabajar por las mañanas, es una cosa muy curiosa. Todavía no conozco a nadie que tenga libertad financiera que se quede por la mañana tocándose la tripa en casa. Y curiosamente los que se quedarían tocándose la tripa por la mañana en casa, curiosamente no tienen libertad financiera, que esta es otra cosa que también nos debería dar como para pensar, ¿no? Y ahora respondiendo a tu pregunta, cada uno tendrá que saber qué nivel de patrimonio necesita para tener libertad financiera. Porque si un sueldo medio en España son 2.000 euros, ahora me tiran piedras, Sergio, no te enteras, no son 2.000, es menos, tal. Bueno, el salario moda en España son unos 1.800 euros y la media son unos 2.000. Si son 2.000, significa, lo ultra simplifico, pero significa que si tú tuvieras, ya sé que no es así, pero acéptame la simplificación, si tú tuvieras dos pisos en alquiler que te dieran 1.000 euros, que estuvieran protegidos de ocupas, que no pagaran impuestos, que no sé qué, que solo te dieran 1.000 euros y entraran en tu bolsillo y nunca se estropeara la caldera, etc., tú ya serías libre financieramente en España porque tendrías un salario medio. Claro, mucha gente dirá, pero es que yo no quiero un salario medio, quiero más. Genial, entonces ponte la cifra que quieras y calcula qué patrimonio necesitas para conseguir cada mes o cada año esa cifra. No sé si me he explicado. Oye, yo necesito 5.000 al mes, eso son 60.000 al año. ¿Qué patrimonio necesitas? ¿Cuántos fondos, inmuebles, participaciones de compañías, indexados, criptos, yo qué sé, lo que cada uno considere? ¿Cuánto necesitas para que eso cada año te rente 60.000? Estoy simplificando, aquí hay factor impuestos, hay mil cosas, pero simplificando creo que se entiende bien así. Entonces cada uno tendrá que decidir. Yo creo que una libertad financiera de andar por casa se puede hacer entre medio millón y un millón de euros de patrimonio. Yo sé que esto a mucha gente le suena muy lejos. Déjame que dé una buena noticia. O sea, es mucho más accesible de lo que parece cuando una persona pone el foco. Accesible no significa que vaya a ser mañana. Accesible no significa que sea fácil. Accesible no significa que haya atajos. Por cierto, no hay atajos. Esto es uno de los mensajes. El máster de libertad financiera es la cosa más antisexy que existe. Los alumnos entran y les explicamos. Os vais a tirar años probablemente hasta que lo logréis si lo queréis hacer de una manera sensata y legal. No hay atajos. Hay que ir escalón a escalón. No es el dinero que consigues. Es la persona en la que te conviertes. El dinero es un juego de equipo. Es las personas con las que te relacionas, las relaciones significativas que estableces y cómo eso al final los impulsa a todos, etc. Entonces, la cifra pues depende, pero entre medio millón y un millón. Y de verdad, yo sé que a alguna persona le puede sonar algo muy lejano, pero de verdad que es una cosa que se puede hacer en un plazo de tiempo razonable. Yo mi primera propuesta conmigo mismo fue a 10 años. Yo dije, no sé nada. No tengo nada. Debo 160 y pico mil euros por una hipoteca que pedí cuando tenía veintipocos años. Dije, genial. 10 años me parece una cifra, un tiempo razonable para ser capaz de aprender, poner en marcha, avanzar y tal. Y a mí en aquel momento me lo pareció. Y empecé con eso en mente. Por cierto, si a alguien 10 años le parece mucho, no sé ni qué decirle. O sea, suerte. Porque es que... Tiene que ver un poco con lo que hablábamos ayer de lo que infravera a la gente en largo plazo, ¿verdad? Es decir, yo creo que a la gente le puede tranquilizar mucho el decirle, no, no, es que si esperas 5 años, que es que es ridículo, es muy probable que tu vida haya cambiado por completo. Pero, sin embargo, si esperas que en un año te cambie, te vas a llevar la hostia de tu vida. Sobrevaloramos lo que se puede hacer en un año, infravaloramos lo que se puede hacer en 10. Pero esto funciona igual en todos los ámbitos de la vida. A mí hay una palabra, bueno, es un concepto más bien, que me encanta, y es el concepto de interés compuesto. ¿Qué significa interés compuesto? Significa, bueno, en matemáticas o en dinero, significa, oye, tengo 100, me dan el 5%, pues el año que viene tengo 105. Pues al año siguiente pongo 105 al 5%. Entonces, al año siguiente tengo 110 con no sé qué. Al tercer ejercicio, pues pongo 110 más 5%, pues 116, no sé lo que salga. Y entonces, claro, los primeros años de un interés compuesto, que funciona igual en salud, oye, hago 10 flexiones al día. Bueno, no es mucho. Bueno, pues haz 10 flexiones al día todo el resto de tu vida. ¿Sabes? O sea, a ver qué sucede, ¿no? Y es como que no valoramos el valor de las... O sea, no le damos valor a las pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas mantenidas en el largo plazo suponen un incremento típicamente exponencial. Entonces, esa cosa de, repito, una acción que es inteligente durante mucho tiempo, realmente al final da mucho más de lo que parece al principio. Ayer lo hablábamos, ¿no? A mí muchas cosas me han sucedido buenas y a vosotros también en la vida por, comillas, suerte, cierro comillas. Pero la suerte te ha pasado porque has intentado algo 50 veces. Claro, entonces parece que es suerte porque el que solo ve una dice, joder, qué suerte hizo no sé qué y pasó. Pero para tú estar en esa una tuviste que jugar otras 49 veces porque a priori no hay manera de saber cuál es la que te va a dar resultado. Entonces tienes que jugar 50 para que una te dé resultado. Y esto funciona igual en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, yo soy muy fan del tortuguismo. Yo soy muy fan del cuento de la libre y de la tortuga. Lo cuento mucho en Máster Libertad Financiera. Ahí lo mismo hablamos de un cuento de las fábulas de Sopo y La Fontaine y tal que de repente hablamos de interés compuesto en un fondo indexado a la bolsa de Chicago. Le damos a una cosa y a la otra. Pero es que creo que es importante entender la base. Porque si no entendemos la base y no entendemos que las carreras siempre las ganan las tortugas, siempre sistemáticamente las ganan las tortugas, no entendemos de qué va este juego. Y esto es una gran noticia. Es una gran noticia. Porque si tú entiendes que lo único que tienes que tener es un poquito de paciencia y repetir lo mismo todos los días, si tú solamente entiendes eso, es que vives con calma. Vives con calma. Pero en todo, en la salud, en el dinero, en todo. No sé, yo esta mañana más o menos al despertar, a mí me cuesta mucho levantarme por la mañana. Más o menos al despertar, a los 6.50, pum, y digo, joder, me quedo durmiendo. Digo, eh, vocecita, te he pillado, te he pillado. Es que la pillo, la pillo porque te la intenta liar, ¿sabes? Entonces, alguien dirá, pero bueno, una hora de yoga más o menos, ¿qué diferencia hace? Si además estás constipado. Digo, pues genial, digo, probablemente lleves razón, yo por si acaso lo voy a hacer. Porque es interés compuesto, es todos los días, suceda lo que suceda, me apetezca, no me apetezca, me levante con mocos, me levante sin mocos, y además eso pasa una cosa, joder, que es que sales a la calle con otro espíritu, porque dices, es que molo, joder, es que, o sea, digo que voy a hacer una cosa y la hago. Pues bien, el camino del dinero es esto, es, dices que vas a hacer una cosa y la haces. De hecho, hay un montón de ejemplos en internet, que además son reales, de gente que dijo, voy a meter, no estoy defendiendo una inversión ni nada, no soy asesor financiero ni pretendo serlo, pero hay mucha gente que le ha metido indexados durante muchos años, y al final, gente que ha sido constante y viniera, bajara las inversiones, subieran, lo ha invertido siempre lo mismo, oye, meto 300 euros, 1000 euros, lo que sea, al mes, papá, papá, al final de los años tiene una cantidad muy bestia de dinero, muy bestia. Y yo a veces, le llamamos la jubilación del café en el Máster de Libertad Financiera, decimos, tú metes 5 euros al día, que es lo que te postaría un café con un croissani, con un no sé qué, por ahí, tú metes 5 euros al día al 7% anual, que es una cosa bastante razonable, durante 35 o 40 años, y tienes una pasta al final del periodo, pero que eres libre financieramente. Pero claro, tú ves, 5 euros hoy, más 5 mañana, dentro de 7 años baja la bolsa, y entonces de repente tienes la mitad, luego no sé, y la gente se desespera y lo saca, pero históricamente, si coges casi cualquier periodo de la historia, una persona que hubiera ahorrado el equivalente a 5 euros al día durante un periodo de 40 años metido en bolsa, al final de ese periodo sería rica. Hostia, 5 euros, eh. Es que es alucinante. Por cierto, ganancias futuras no garantizan, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras, pero en casi cualquier periodo desde que hay registro de las bolsas, si alguien hubiera hecho eso, lo hubiera metido en un indexado, hubiera terminado siendo rico. Entonces, es una cuestión de lo que haces cada día, es coger un buen hábito, el que sea, y repetirlo todo el rato, no hay más secreto. Yo cuando estuve en Japón, me traje una frase que era, tarde o temprano, la perseverancia vencerá a la inteligencia. Tarde o temprano. Normalmente suele ser más temprano que tarde. Sergio, lo que más me pica la curiosidad de ti es esa disciplina que tienes, también esa claridad, o al menos desde fuera se ve que tienes mucha claridad cuando empezaste a ser así. ¿Tú veías tanta claridad en el proyecto que ibas a hacer, en la manera que tenías a ejecutar? Esto es muy importante que lo digamos para quitarle peso a la gente. Las ideas al principio siempre son abstractas y las ideas al principio siempre son difusas. Y las ideas al principio siempre están llenas de incertidumbre. Por favor, esto es importante, porque mucha gente se queda bloqueada. Y vosotros lo veréis por vuestra propia experiencia. Mucha gente no emprende algo o emprender en un sentido amplio. No arranca una nueva vida porque no tiene claridad. Me cambiaré de ciudad pero no sé en qué barrio voy a vivir. Me cambiaré de ciudad pero no sé cómo voy a hacer amigos. Montaría una sociedad pero no sé cómo voy a conseguir clientes. Me dedicaría a educación pero no sé qué tipo de empresa montar. Las ideas, o sea, todos los caminos al principio todos tienen niebla. ¡Guau! Entonces lo único que hay que hacer es seguir andando a pesar de la niebla. Entonces yo empleo un concepto conmigo mismo que siempre digo el destino no es negociable. Lo que es negociable es el camino. Porque a lo mejor me encuentro un banco de niebla muy gordo y me toca ir por otro sitio que haya menos niebla. Pero el destino no es negociable. Si decimos que vamos a hacer algo lo hacemos, vamos hacia allá. ¿Llegaremos o no llegaremos? Ya veremos. No sé, la vida, acordaros, el mago, no sé, yo lo tengo delegado en la vida. Que llego bien, que no llego, está perfecto igual. Pero yo todos los días le doy. Y entonces al principio siempre hay niebla y muchas personas sufren con esto. Porque como venimos de una vida institucionalizada, el ser humano institucionalizado le dicen después de primero de bachiller hay segundo de bachiller. En tu plan de empresa, después de tres años de manager, pasas a gerente, no sé, lo que sea. Entonces es como la vida institucionalizada. Pero cuando uno se decide a vivir de verdad, lo único que ves es niebla todo el rato. Total, la gente cuando acaba las carreras empieza a ver niebla y entonces apunta al máster. Se apunta al máster porque quiere tener algo de claridad. Total. Que buena definición, tío. Y es importante, de verdad es que es clave entenderlo, tienes que seguir andando a pesar de la niebla. Todas las cosas buenas de la vida llevan niebla al principio, pensadlo. No hay una sola cosa buena en la vida que no exija, rebobino con lo de antes, no hay una sola cosa buena en la vida que no exija de disciplina. Todo lo bueno en la vida exige de disciplina. Nos vayamos al ámbito que nos vayamos, ¿eh? Y todo lo bueno en la vida exige caminar con niebla al principio. Luego se disipa, ¿eh? O no. Pero al principio hay mucha niebla. Aparte de todos estos hábitos que estábamos comentando, ¿qué hábitos has considerado claves en tus resultados de vida? Es decir, para conseguir seguir avanzando, para conseguir llegar a un punto que tú quieres llegar en tu vida, ¿qué hábitos, porque al final todos aterrizan en hábitos diarios, has visto que te han dado más vida? Vale, ¿en qué ámbito? En todos. Es decir, que te han dado una vida más abundante. Una vida más abundante de salud, de recursos. Es decir, no sé, al final, a mí, por ejemplo, cuando te escuchaba, hábitos que me ayudaban mucho era un poco el no quejarme, por ejemplo, era un hábito que no me esperaba escuchar en una charla y que, sin embargo, cuando lo interioricé, dije, guau, es verdad, porque al no quejarte te hace automáticamente actuar desde un punto de responsabilidad constante, Entonces, hábitos así que te han dado abundancia en tu vida. Venga, pues vamos con las cuatro áreas y yo qué sé, toco algunos y los que queréis profundizamos. Venga, hábito, o sea, hay cuatro energías en la vida, intelectual, emocional, espiritual y física. Vamos a empezar, por ejemplo, con el intelectual. Venga, intelectual, pues por ejemplo, leer un rato cada día, una página o formarte en algo cada día, ¿sabes? O un vídeo, un podcast bueno o yo qué sé, formarte un rato cada día, por ejemplo, ese puede ser un hábito. Otro hábito que yo tengo, hacerme al menos un curso al año, al menos, esto no significa que haga uno al año, significa que hago más, pero al menos, a mí me da mucha paz lo de al menos, leer al menos una página al día. Hombre, es raro que si te sientas, coges un libro, leas una página y digas, pues ya está, yo algunos días caigo dormido, pero en general, ya que estás con una, yo qué sé, lees cinco o diez, ¿no? Al menos una, al menos una página al día, al menos un curso, esta es una cosa buena, ¿no? Intelectual, tener una roca al día y tener una roca importante a la semana y tener un objetivo estrella al año, yo le llamo el objetivo estrella. Esa cosa que dices, 2024, y tú dices, fue esto, como una cosa, ¿sabes? Como que luego son muchas tareitas, o sea, se dividen muchas cosas, pero una prioridad al año, una prioridad a la semana, una prioridad al día. No sentarte nunca en una mesa a trabajar sin tener claro cuál es la roca que vas a dejar fulminada. Cuando te pones un objetivo anual, ¿suele ser una cifra o suele ser una estructura, una visión? ¿Qué suele ser? A ver, es que, a ver, o sea, esos objetivos se traspasan a cifras y lógicamente tienen cifras, pero esos objetivos no pueden ser solo una cifra, o sea, en realidad para hacer la cifra realmente detrás hay un proyecto, entonces es un proyecto o una inversión o un proyecto o una inversión, digo uno, pero que pueden ser dos o tres. Por cierto, no deberían ser mucho más de dos o tres. Objetivos al año. Gordos, ¿eh? No, no, o sea, yo mi hoja de objetivos tiene mucho más de dos o tres, pero así gordos, gordos, yo de hecho arranco y pongo en pocas palabras, yo lo llamo así, 2024, escribo dos o tres folios, pero 2024 en pocas palabras y pongo dos o tres titulares, A, B y C, ya está, en pocas palabras esto es lo que va a pasar. Vale. Y entonces eso ayuda a que tu energía esté enfocada. Vale. Piensa que el gran enemigo que tenemos ahora mismo es la distracción, es el principal enemigo que tenemos los seres humanos ahora mismo, hay una batalla por la atención humana, hay una batalla, la tercera guerra mundial que se está librando, no se está librando en un campo como en un señor disparando de un sitio y otro señor disparando de otro, al margen de que también haya de eso, la tercera guerra mundial se está librando en nuestras mentes, se está librando en nuestras mentes y los ejércitos son los medios de comunicación y la munición son las ideas y se está librando una batalla, y aquí hay una batalla por tu atención. La buena noticia de esto es que tú te puedes escapar casi completamente o completamente de eso y cuando tomas un poco de perspectiva te das cuenta. Entonces hay otro buen hábito intelectual que tiene que ver con ser capaz de enfocar y de tener tu atención puesta en lo que lo tienes que tener. No hablar de lo que no tienes que hablar, a mí a veces me proponen conversaciones y digo lo siento, no quiero hablar de eso y a veces me dicen eres un poco asocial, digo pues prefiero ser asocial a estar mareando con cosas que no me interesan. ¿Ha visto la última tontada que ha dicho no sé quién? No, no voy a hablar de eso, lo siento.